Sin llorar, Flor Tú no puedes burlarte de mi corazón No, no, cariño, eso no es así Tú no puedes burlarte de mi amor ¡Esa vetecita! No, no, cariño, eso no es así Tú no puedes burlarte de mi corazón No, no, cariño, eso no es así Tú no puedes burlarte de mi amor ¡Eso! Tú no te puedes burlar de mi amor ¿Por qué? Porque yo te amo con toda mi alma Mi amor es sincero Con todo mi amor Mi amor es verdadero No lo olvides Para Angélica Orellana Alvarado Por Guadalmarca, Juan Cicayo Bailando, bailando Esos tus ojitos no me quieren mirar Esos tus boquitas no me quieren hablar Ya te grito, ya pues he cometido yo Para que me despreciense en esa forma ¡Vamos, dice ahora! Esos tus ojitos no me quieren hablar Esos tus boquitas no me quieren mirar Ya te grito, ya pues he cometido yo Para que me despreciense en esa forma ¡Ahora, ahora! No, no, cariño, eso no es así Tú no puedes burlarte de mi corazón No, no, cariño, eso no es así Tú no puedes burlarte de mi corazón ¡Una más, una más! Para Tino Quiste y Anita Romero José Ñopo Irmán Cevay Para su hijo José Luis Ñopo Cevay Los amigos inseparables Erwin Yarín Y para sus tesoros Alma y Valentina ¡Ahora! Que te habrás creído pobre infeliz Cuando yo te dije que lloraba por ti Tú no sabes cómo me río yo de ti Porque nunca te quise haya morado ¡Cómo, dice ahora! Que creído estabas pobre infeliz Cuando yo te dije que lloraba por ti Tú no sabes cómo me río yo de ti Porque nunca te quise haya morado ¡Jamás! ¡Ja, ja! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Uy, uy, uy! ¡Milton Paredes! ¿Qué dirás? ¡Salud! ¡Se visita Córdoba! ¡Échale, échale! Para Freddy Muñoz Pinedo El embajador del Mantaro Raúl Marín Acevedo Para Rubén Coronación Zurichaki